Hoy les daremos 10 consejos por qué comprar su asiento reservado. 1. Por qué entras a todos los partidos de la América, incluido liguilla y copa. 2. Por qué toda la temporada tienes tu lugar asignado en la zona de tu preferencia. 3. Te dejas de preocupar por comprar tus boletos de clásicos y liguilla, que son los de demanda más alta durante toda la temporada. 4. El precio por el asiento reservado es menor a comparación de que si compras tus boletos individualmente cada partido. Además, si compras con tu tarjeta Banamex, puedes pagarlo a 6 meses sin intereses, entonces te conviene aún más. 5. Puedes comprar boletos para tus amigos durante la preventa americanista. 6. Con tu asiento reservado te dan la inscripción gratis a la tarjeta americanista, la cual te otorga muchos beneficios, además de darte descuentos en la tienda oficial del Estadio Azteca. 7. Además de los descuentos, tienes derecho a asistir a entrenamientos del primer equipo. 8. Evitas la reventa. Evitas que tus boletos te salgan al doble de precio o que sean falsos. 9. Evitas las largas filas en la taquilla e ingresas inmediatamente al inmueble. 10. Simplemente es el año del centenario y tenemos que estar todos ahí, llenar el estadio azteca, cantar cada instante. Tenemos que empujar al equipo a conseguir el título este centenario. Y este centenario lo vamos a vivir solo una vez, por eso debemos de asistir al estadio toda la temporada a llenar ese estadio. Por esas razones, le recomendamos comprar su asiento reservado para toda la temporada. Se evitan muchos problemas y tienen además muchísimos beneficios. Haciendo un comparativo del torneo pasado, el asiento reservado de zona general, por ejemplo, te salía en $1,400, $1,500 pesos. Comprando tus boletos individuales cada partido a expensas de que no existieran para clásicos o liguilla, te gastabas en total $2,200 por el año completo. Obviamente te conviene más el asiento reservado. Si tienen preguntas sobre el asiento reservado, háganoslas, háganoslas. Nosotros le responderemos. Si tú crees que alguien le pueda servir este video para que así se decida comprar su asiento reservado, compártelo. Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Y muy importante, no te olvides de suscribir justo aquí abajo a este canal. ¿Por qué? Porque así ayudas a que este canal y este proyecto crezca. Este proyecto es de americanistas para americanistas. Como puede ser, si van con los acompañantes, si van con las personas... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!